Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer una torta que se llama torta imposible o chocoplán. Para ello necesitamos 8 huevos, tengo aquí 730 mililitros de leche condensada, y tengo 650 mililitros de leche, este es para el flan. Y para el caramelo tengo aquí 200 gramos de azúcar o 12 cucharaditas. Para la torta tengo 600 gramos de harina, 400 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla que vamos a derretir, 9 huevos, 335 mililitros de leche líquida, 4 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de 2 cucharaditas de bicarbonato y un chorrito de vainilla. También tengo como es de choco torta, tengo chocolate, tengo aquí cacao, en polvo, tengo aquí 150 gramos de cacao en polvo, y aparte le voy a echar como no son, me faltó, le voy a echar 100 gramos de chocolate en vainilla que vamos a derretir. Vamos primero con lo que es el flan, vamos a hacer el caramelo, ah necesitamos para llevar al horno papel aluminio, o una bandeja más grande que esta para poner el baño de maría, si no tienes, si no quieres poner el baño de maría, esto lo vamos a poner a calentar hasta que se derrime. Ok, ya tengo derretido el caramelo, entonces ahora lo vamos a pasar por todo el molde, con cuidadito de no quemarnos. Lo dejamos aquí, entonces ahora lo vamos a poner el quesillo. Entonces en la licuadora vamos a poner los huevos, la leche y la leche condensada. Como es mucho, vamos a hacerlo en dos partes, mitad huevo, mitad leche condensada y mitad leche. Batimos y colocamos aquí para después llevar al horno. Batimos. Y listo, vamos con la torta. Ya prendí el horno, está calentando, entonces vamos con los huevos. Vamos a batir los huevos hasta que espumen y le agregamos el azúcar. Batimos por tres minutos. Ahora vamos a ir agregando. la leche, la harina, la mantequilla, la mantequilla la derretí, entonces aquí voy a colocar el chocolate y voy a ir derretiendo el chocolate poco a poco aquí, la mantequilla está caliente, aquí ya cerní, la harina, el cacao, el polvo horneado y el bicarbonato, está todo aquí cernido, lo mezclamos y el chocolate se derritió en la mantequilla, entonces ahora yo voy a ir agregando un poquito de esta mezcla con la leche, el chocolate, y la vainilla poco a poco, hasta acabar. Listo, vamos entonces ahora con la unión de las dos mezclas, colocamos la torna en el molde, y vamos con el pezillo. Y vamos con el pezillo. En el pezillo vamos a agarrar la espátula y vamos a ir agregándolo aquí poco a poco, que caiga encima. Cuidadito. 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 torta a lo que vaya creciendo la torta sube el quesillo baja, el quesillo queda abajo entonces vamos a tapar con papel de aluminio porque esto no tiene tapa y así lista la vamos a llevar al horno la voy a la voy a meter al baño marín un molde más grande tengo este aquí y agua caliente vamos a llenar el molde más o menos a la mitad vamos a abrir aquí y vamos a poner los primeros y otros para no dejar que negarlo colocándolo ya lo eché la mitad del agua ahora lo metemos y esto va a cocinar por hora y media a 180 en nombre de dios vamos a poner el agua Ahí está la chocotorta. Ahí está la chocotorta.